Nada en nuestro planeta escapa al daño ambiental. El comisionado de los límites y aguas entre México y Estados Unidos reconoció que el río Bravo está contaminado. Con el paso de los años, el río Bravo se ha convertido en la fuente de vida de la frontera común entre los Estados Unidos y México. Es una corriente de agua que nace en las montañas nevadas de Colorado y Nuevo México y que ahora podría enfrentar graves riesgos de contaminación del vital líquido. Naturalmente, y según nos informaron aquí públicamente y en corto también, ellos llevan análisis de la situación del agua. En San Lázaro, Roberto Salmón Castelo, comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, compareció ante la segunda comisión permanente del Congreso de la Unión. Ahí reconoció que existen diferentes grados de contaminación del agua en el río Bravo. Bueno, tenemos diferentes tipos de problemáticas, ¿no? O sea, uno de los problemas es el saneamiento de las aguas, que a veces los sistemas de saneamiento fallan y eso hace que se viertan aguas residuales sin tratar al río Bravo. El comisionado Salmón Castelo informó a los legisladores sobre el acuerdo firmado con los Estados Unidos para entregar al estado de Baja California 100 millones de metros cúbicos de agua durante los próximos tres años, mientras el gobierno de México logra reconstruir la red de canales para la distribución del agua potable proveniente del río Bravo. Yo creo que es una previsión buena el hecho de que esta dependencia del gobierno de México reciba el agua, o sea, permita que el agua pase a territorio mexicano previo análisis de la misma para saber cuál es su grado de contaminación. Salmón Castelo advirtió que el agua del río Bravo es vital para más de 13 millones de mexicanos, por lo cual es necesario intensificar y reforzar los programas de reforestación y conservación del medio ambiente a lo largo de su cauce. Bueno, pues ahí se están monitoreando sistemáticamente la calidad de las aguas, tanto por México como por Estados Unidos, el estado de Texas monitorea todo el río, y obviamente que si llegan a encontrar alguna situación que salga fuera de los parámetros normales, inmediatamente nos las hacen del conocimiento. El río Bravo cubre un área de 480 mil kilómetros cuadrados, y dependen de él 13 millones de personas a lo largo de su recorrido por los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Desemboca en las costas de Matamoros y Tamaulipas. Con información de Adrián Capula, TBCN.